Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Chuy Ábalos, aquí estoy en San Jacinto, Harley-Davidson. Aquí estoy para ayudarles en la gran selección que tenemos aquí con todas estas motos. A mí lo que me encanta más es salir con la familia en las motos, un dominio de aquí, de Pasadena, salir hasta la CY en Galveston. Lo que sale lo mejor es cuando estás saliendo con toda tu familia y eso no nomás quiere decir con familia a familia, quiere decir con los amigos, con los clientes que has tenido sobre los años. Es una experiencia que nunca te puedes olvidar, es algo que te emociona sin saber si nunca has estado sobre una Harley-Davidson. Y yo estoy aquí a ayudarles con esto y si ya tienen una, también aquí estoy para ser más amigos. Cualquier cosa, aquí llámenme. Hola René, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy, muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué fue lo que se compró hoy aquí en San Jacinto? A la regla 2014 Street Glide. ¿Qué color es? Whisky Gold. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta moto? Todo, está bonita, muy bonita. Y a toda la raza mexicana, vengan para acá, come get you one. Lo que más me motiva a mí, pues es mi hijo y mi esposa. Saliendo de eso, son mis clientes. Lo que yo quiero hacer, como dije al principio, es que todos se sientan bien, que todos encuentren la moto que quieran. Y más que nada, que no pare la venta aquí, que siga con nuestro departamento de servicio, o hasta compartes. Tenemos ropa para todas las mujeres, niños de cualquier edad. Aquí ofrecemos más que nomás la venta de la moto sola. Le invito a toda la raza y a todos mis amigos, a los güeros también. Vengan a comprar una moto, el San Jacinto Harley Davidson. Amigos, les quiero ayudar a que se monten a una Harley Davidson, pero no se lo puedo hacer sobre la pantalla. Primero empieza con el teléfono. Aquí me pueden hablar, me llamo Chuyablos. Con cualquier pregunta, aquí estoy a servirles. Yo me compré una Street Glide este día. Yo me llamo Chuyablos. Con cualquier pregunta, idea, si quieren nomás entrar a ver las motos, simplemente aquí estoy para ayudarles en cualquier manera. Como les digo, yo me llamo Chuyablos. Y con toda mi fuerza aquí voy a estar yo para ayudarles. Por toda la soberanía de la moto. San Jacinto Harley Davidson, de nuestra familia, para tu familia. Yo me llamo Chuyablos. Si, yo me llamo Chuyablos. Yo me llamo Chuyablos. Gracias.